¿Qué es lo real de la empresa de la bachita de reciclaje de Mio Nacional, el suplemento 2019, el gestión medioambiental? Pues muy importante, muy importante porque detrás hay mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y como dije antes, nuestra prioridad es el medioambiente, nos dedicamos al reciclaje. Y la gestión medioambiental es muy importante, tenemos que dar el ejemplo. Hoy en día la palabra reciclaje suena mucho y es una necesidad y tenemos que tomar conciencia y transmitir esto también a las generaciones que vienen detrás, la importancia que hay de que cuidemos nuestro entorno. Vivimos en una sociedad de consumo. Esto se refleja en que generamos muchos, muchos residuos. Y esto en algún momento tiene que controlarse de una forma muy estricta porque es fundamental para los años que se vienen y para mantener este planeta limpio. Reciclamos, lo último que hemos hecho en estos últimos tres años es el desarrollo y la recuperación de los metales a través del reciclaje del motor eléctrico. Y en esto somos pioneros en España. Estoy bien, la verdad que muy bien, muy a gusto. Uno no está acostumbrado a este tipo de reconocimientos y la verdad que la gente y un nivel muy alto, la verdad que muy a gusto.